En este caso se trata del evento número 28, o sea que hace 28 años en forma ininterrumpida que se están entregando a las escuelas de Sunchal y de la zona, y en este caso incorporamos también dos escuelas de cada una de las filiales, como Rafael, Humberto y Moisés Ville, en donde son 23 en total que reciben útiles escolares, un conjunto de útiles escolares de muy buena utilidad para ellos, porque está concertado con cada escuela, que es lo que más necesita. Así que para nosotros, en el caso mío, a cargo de la presidencia, como la comisión directiva, la gerente, el resto del personal, estamos muy orgullosos de hacer anualmente este encuentro, que además vemos que es de mucho provecho para todas las instituciones, y más en este momento, en donde hay una economía bastante ajustada para ellos. O sea que, en ese sentido, la idea de la Mutual es seguir con estos aportes solidarios, mientras podamos, año tras año. Esa es un poco la idea. ¿Con las escuelas existe un edivuelto? Por ejemplo, la escuela dice, bueno, este año necesitaría más de esto y menos de aquello. ¿Esto se charla previamente? Creo que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos se concerta. Hay casos que han recibido un determinado tipo de papel, porque es lo que más usan, pero en general es variado, o sea, se le da un poco de cada cosa, pero el que lo pide, sí, se le tiene en cuenta. ¿Con cuántas filiales está trabajando hoy en día la Mutual? Bueno, en este caso, Rafaela, Moisés Ville, Humberto, más, por supuesto, la Casa Central en Sunchales. Trabajamos, sí, también en forma coordinada con morteros, por ejemplo, para el tema de la tarjeta, pero básicamente estas son las filiales, digamos, en la Casa Central y las tres filiales. ¿Hay escuelas que no van a recibir útiles, pero van a recibir dinero en efectivo? No, creo que en este caso son concertados con ellos. Hay dos que son especiales, que son concertados con ellos. La idea es que el que lo pueda aprovechar, aproveche los útiles, pero sí, son casos especiales. O sea, acá hay primarias, hay secundarias, pero hay también escuelas especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!